¿Qué es la gestión que estamos encarando en relación al petrolero? En el año 48-18 los contratos que se deben renegociar de las áreas petroleras tienen que ser aprobados por la legislatura, con lo cual es esencial mantenernos en contacto permanente, asesorando y que vaya conociendo todas las instancias que implican la gestión de la concesión, de la prueba de la concesión. Ustedes sabrán que la nueva ley que está en curso de aprobación, que se ha consensuado la semana pasada en Buenos Aires entre los gobernadores de las provincias petroleras con Nación, prevé un plazo de 90 días a partir de la promulgación de la misma, que nos da a aquellas jurisdicciones, a aquellas provincias que tengan que renegociar contratos a través de la ley actual, a partir de la promulgación, 90 días después de la promulgación de la ley que está en tratativas en el Parlamento Nacional, las reglas de los gobernadores cambian y las negociaciones van a ser de acuerdo a otros parámetros. Con lo cual nosotros ahora estamos abocados en forma organizada para encarar las negociaciones de las áreas que tenemos en próximos vencimientos. Así que estamos preparando documentación y trabajando en ese sentido para lograr que rápidamente tengamos todas las tareas que implica esto, desde el punto de vista técnico es mucho lo que hay que hacer, es armar todo lo que exige la normativa de la 4818, así que eso es un poco lo que estamos ahora poniéndonos en ritmo. Nosotros lo que estamos viendo es renegociando áreas que actualmente se encuentran concesionadas, no estamos licitando áreas vírgenes, con lo cual estamos trabajando sobre la prórroga de las concesiones de 12 empresas aproximadamente, es el total que hay, entre 10 y 12 empresas que es las que están solicitando y las que nosotros estamos abriendo todo lo que significa el proceso de renegociación de las áreas adjudicadas en curso que tiene en este momento. Están las más importantes operadoras, YPF, ISUR, que es EXAPACHE, que es YPF también, TECPETROL, la gente de Medanito, PLUSPETROL, en fin, prácticamente tenemos casi todas las petrolíferas, hay varias empresas que, Chevron, importantes. Gracias al trabajo que ya venía desarrollando la Secretaría de Energía en la gestión anterior, hay muchas tareas que ya están encaminadas, se habían hecho metodologías de trabajo que son muy útiles para poder ir avanzando sobre las distintas empresas a las cuales tenemos que negociar, así que hay mucho trabajo hecho, avanzado, y nosotros ahora tenemos el mecanismo en marcha, con lo cual nos es posible encargar este desafío, porque si no, imagínense que en tan poco tiempo es muy difícil lograr armar toda la documentación para presentar en la legislatura para la aprobación, así que, pero bueno, por suerte en la Secretaría hemos encontrado las áreas técnicas muy bien preparadas, es un trabajo en conjunto que también trae tareas específicas de la Secretaría de Medio Ambiente, que ya hemos coordinado la semana pasada, tuvimos una reunión acá mismo con la Superintendente del DPA, con Raquel Morales y con la nueva Secretaría de Medio Ambiente, DINA, con lo cual hemos afinado algunos aspectos que son importantes estratégicos para avanzar en conjunto, tengamos en cuenta que el tema ambiental, en lo que significa la renovación petrolera, tiene un papel muy esencial, muy importante, y esto es una responsabilidad directa de la Secretaría de Medio Ambiente, con la cual nosotros trabajamos en conjunto. Bueno, muchas gracias.